Tu eres la flor perdida de aquel soñado jardín que perfumaba las noches con su fragancia suave y sutil Renacen las ilusiones, voy nuevamente a verte otra vez Me está volviendo el aroma de tu sonrisa tal como ayer Mi perdida flor, cuánto te añoré, me siento feliz al volverte a ver Por hablar de amor, ven abrázame, nada es que el dolor se dueñe de mí Tu eres la flor perdida de aquel soñado jardín que perfumaba las noches con su fragancia suave y sutil Renacen las ilusiones, voy nuevamente a verte otra vez Me está volviendo el aroma de tu sonrisa tal como ayer Mi perdida flor, cuánto te añoré, me siento feliz al volverte a ver Por hablar de amor, ven abrázame, nada es que el dolor se dueñe de mí